Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Compartimos una nota realizada al Intendente Municipal Matías Rapalini en el programa de la mañana de la 30 que se emite por el EU30 Radio Maipú. Matías, bueno, no te puedo dejar de preguntar por la gestión, por este 2017 que hemos arrancado, donde realmente, bueno, hemos arrancado con muy buenas noticias, ¿no es cierto? Sí, la verdad que, mira, recién me estaba encontrando con una persona en la calle que, bueno, que vive en el campo y me preguntaba a ver cómo era la cuestión de las casas porque no sabía, no sabía bien cómo era la historia, así que le conté un poquito bien contento porque me llamaron el 2 de enero para avisarme de que tenía una reunión para firmar el 4 de enero lo que es la no gestión de las casas. Entonces, rápidamente empezamos a trabajar en lo que se llama la licitación, una vez ya terminada la licitación tenemos que presentarla en acción y a partir de ahí se va a sacar la licitación para poder, bueno, hacer 170 casas allá en lo que es el barrio de la calle Salta. Claro. Y acá en la calle Lavalle van a ser 76 viviendas. Bien, o sea que es un total de 246 más 15 viviendas que son 15 viviendas en seco, estamos hablando de 261 viviendas más 20 casas que se empezaron a construir, que ya firmamos el convenio con los primeros 3 personas, que esas fueron las 3 personas que ya estaban dadas de alta por el Consejo Deliberante. Entonces, obviamente, imagínate que este programa de compartir es del 2013, 2014, yo estaba como concejal, nosotros aprobamos en su momento una lista de los beneficiarios de esto, bien, y obviamente que, imagínate que en el tiempo hay muchos beneficiarios que ya construyeron por otros planes como el Procrear, entonces se han tenido que ir dando de baja, y bueno, obviamente que los primeros que ya empiezan a construir, que son 3 vecinos de Maipú, ya estaban autorizados por el Consejo y a partir de ahora va a empezar a, en cierta manera, va a hacer todo lo que es la licitación y se van a aceptar los otros vecinos de Maipú que, obviamente, están ya anotados para lo que es la cuestión de compartir, ¿no? Claro. Estaríamos hablando, entonces, ha sido un total de 281 casas en lo que va a estar aceptando este año, ¿no? Sí. Seguramente, como yo a todos les digo, va a tardar esto un año, año y medio, en todo lo que es la ejecución de los barrios, ¿no? Pero bueno, porque muchas veces se acercan los vecinos a preguntar si renuevan el contrato, cuánto, bueno, hay un tiempo, las casas no es que se van terminando, se van entregando, sino se hacen todas las casas, en los dos barrios, en el caso de 170 viviendas y en el otro 74, 76, se entregan, primero se hacen todo y después se entrega todo junto. Así que estamos trabajando, bueno, obviamente, para que rápidamente se pueda sacar la licitación, ¿no? Claro. Matías, lo que es cloacas y eso también llegaría a cada... Todo, todo. Los servicios, digamos, ¿no? Los dos son los servicios, tanto del que boca y agua, y todo lo que es la parte de luminarias, ya se está trabajando. En la cuestión de agua estamos esperando que nos manden los materiales, ya está comprada toda la licitación, las cosas para hacer la extensión de agua, y eso lo que va a hacer, va a reforzar, porque va a salir de la torre de agua hasta el barrio, y va a reforzar toda Villa Italia. Matías. Este es el proyecto que venimos trabajando con AXA, entonces, con ese mismo caño que va a ir hasta el barrio, va a reforzar todo lo que es Villa Italia, que en muchos lugares tiene muy poca presión de agua, y bueno, esto reforzaría todo lo que es el barrio de Villa Italia. Muy bien, muy bien. Así que bien, trabajamos con todos. Ya es impresionante el cambio de las luminarias LED. Sí, la verdad que sí, la verdad que felicitar a todo el departamento, a la Secretaría de Servicios Públicos, realmente todo el trabajo que viene desarrollando, y en este caso es las luminarias, en esta primera instancia se van a cambiar 300 luminarias, que creo que ya tienen más de un 70% cambiada, ya estamos haciendo una segunda licitación de 120 luminarias más, y la idea es comprar para julio, más o menos julio, agosto, otras 460 luminarias, más las 200 luminarias que se va a poner en todo lo que es las 50 y las 70 viviendas, que ahí se pone todo, la luminaria, el poste, la luminaria, y bueno, en todas las cuestiones, ¿no? Seguro, seguro. Así que estamos hablando de casi 1100 luminarias a fin de año. Más todas las que se vengan realizando, ¿no? En realidad, hoy estamos, hay 300 que se están colocando, vamos a agregar 160, vamos a estar en agosto, más o menos, antes puede llegar a ser 460 más 200 que son de hábitat, estamos hablando de 1100, casi 1100 luminarias de Maypú, prácticamente estaríamos cambiando todas las luminarias de Maypú, y obviamente, se acercaban muchos vecinos y me dicen que ahora no necesitan prender las luminarias de su casa de afuera, porque es tan fuerte la luz, que realmente es impresionante, así que bueno, estamos trabajando. ¿Eso pertenece también a lo que es el convenio de hábitat? Hay 200 luminarias, que ya está todo el proyecto, y bueno, estamos esperando que hábitat nos baje el anticipo para empezar a hacer las licitaciones. Las luminarias de la Autovía 2, que pertenecen a la Municipalidad, ¿eso? No, a ver, hay un convenio que hasta ahora estábamos nosotros, nos hacíamos cargo, y bueno, cuando se terminó la concesión del anterior, bueno, el concesionario, se cayó esa concesión, y ahora la Autovía 2, o Autovía 2, o Autovía 2, creo que se llama ahora, Sí, Autovía 2, Aguasa, ¿no? Aguasa, bien, se está, ahí se retomó de vuelta las luminarias de la ruta. Ajá, porque digo, va a quedar hermoso. Estuve recorriendo ayer parte de la calle Necochea, que han puesto, no, es el día y la noche, y después parte de la calle Lavalle, también se nota muchísimo la diferencia de una parte de la otra. Y llega hasta, bueno, obviamente lo que se empezó a trabajar desde el centro para los valles periféricos, se trabajaron las cuatro calles más importantes, Belgrano, Madero, Lavalle y Necochea, y de ahí se van a ir abriendo en todos los demás lugares. Muchos me gastan porque dicen que cuando venís por Madero llega hasta la esquina de mi casa, ¿está? Entonces dicen, a ver, tendría que haber seguido hasta la ruta, pero bueno, a ver, es la proyección que tiene armado Servicios Públicos y de esa manera lo va armando. Pero es la diferencia un montón, les puedo asegurar que uno viene y hasta la esquina de mi casa, y ves para allá y cambia muchísimo. Matías, muchísimas gracias por acercarte a la radio en este día, ¿eh? Sí, la verdad, agradecer a ustedes, agradecer a Rodolfo, a Aldana siempre, a toda la gente de la radio realmente siempre la buena predisposición que tiene cada vez que me acerco a la radio, agradecer a Chicho y a toda la gente que trabaja también acá en la radio, a Rubén y a, bueno, a toda la gente que realmente ha llevado durante estos 46 años han sido parte de esta radio, que es la radio de los maipuenses, porque es la 30 radio de Maipú. Fue pionera. Exacto, en la zona fue pionera, y bueno, obviamente celebrar estos 46 años que sigue de pie, con todas las fuerzas y con todas las ganas de seguir creciendo como radio y seguir comunicando, que es lo más importante y por lo que ustedes están aquí hoy. Así que, seguid celebrando, felicidades, y bueno, a seguir otros 46 años más, ¿no? Gracias, independiente. Gracias, Matías. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Circular responsablemente en la vía pública. Respeta las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respeta los límites de velocidad. Si vas en moto, usa siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usa siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Seguimos compartiendo Maipú Canta 2017 con la actuación de Oscar De Franco y su canción Cuando se enamora un loco. Te amo como siesta fue La última vez que amaba Te amo como si la vi Y a poco se me escapara Te amo tanto que no puedo Asumir el compromiso De no morirme de amor De no morirme de amor Cuando vivir sea preciso Sé que dirán que estoy loco No es ninguna novedad Donde está escrito que un loco No tiene derecho a amar Si supieran que este loco Ha encontrado la razón Que hace tiempo había perdido Que hace tiempo había perdido Porque enloqueció de amor Sabes que tengo miedo Que un día se mueran tus ganas Y no quieras alumbrarme Con el sol de tu mirada Que me llegues tu sonrisa Y tus manos encrispadas Me hagan faltar las caricias Que me alimentan el alma Sabes de qué tengo miedo Que un día se mueran tus ganas Te amo como un siesta afuera La última vez que hablaré Te amo Te amo como si la vi De a poco se me escapara Te amo tanto que no puedo Asumir el compromiso De no morirme de amor De no morirme de amor Cuando vivencia precisa Y si volviera a nacer Nada sería diferente Te volvería a elegir Y amarte así eternamente Porque una sola vez sea Como se nace y se muere Una sola vez se ama Una sola vez se ama Una sola y para siempre Sabes de qué tengo miedo Que un día se mueran tus ganas Y no quieras alumbrarme Con el sol de tu mirada Que me dies tu sonrisa Y tus manos encrispadas Me hagan faltar las caricias Que me alimentan el alma Sabes de qué tengo miedo Que un día se mueran tus ganas ¡Gracias! Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario Con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!